voy a contarte una historia verdadera de una niña pobre buena hola hola que tal a todos saludos saludos sean bienvenidos al siguiente vídeo como pueden ver en pantalla vamos a hablar de la telenovela anita roterrajes novela que su primera emisión por allá en el año 2004 y su último fue el 4 de abril del año 2005 con 140 capítulos con 42 aproximadamente o 45 minutos de duración cada capítulo les quiero enseñar cómo lucen al día de hoy cada todos y cada uno de sus actores así que si quieres ver cuál es su imagen en la actualidad no te pierdas este vídeo como lo promete es deuda leiris angel temen tenemos a edgardo alfredo gómez mejor conocido artísticamente como marcelo cesán marcelo interpretó en la novela a david reyes aristizábal marcelo es un actor cantante y presentador colombo italiano quien el día de hoy cuenta con 51 años de edad margaret o donel o mejor conocida como magui fue interpretada por laura termini laura es una actriz consejera de belleza y escritura venezolana conocida bastante en el mundo del doblaje quien el día de hoy cuenta con 48 años de edad guioban ramos o guioban di angelo este actor interpretó a ramiro albornoz también cabe destacar que es un autor y productor español que inició su carrera en españa pero mucha trayectoria en méxico actualmente se radica en los ángeles dedicado a los medios artísticos y a la producción con 50 años así luce el día de hoy alias treinar interpretó ariana dupont aristizábal de contreras esta villana recordada es una actriz reina de belleza y modelo presentadora de televisión española también venezolana quien participó en miss venezuela de 1992 donde tuvo el segundo lugar al día de hoy cuenta con 52 años de edad y vos montero interpreto a la maría guerrero mejor conocida como la popular anita y vos nacida en ciudad de mexico el 25 de abril del año 1974 al día de hoy cuenta con 48 años de edad actriz mexicana quien desde el 2016 no aparecía en la pantalla chica pero en el 2022 reapareció en la casa de los famosos donde fue participante y ganadora jorge enrique abello galán colombiano interpretó a eduardo josé contreras compañero protagónico de anita este es un actor colombiano conocido por sus múltiples papeles en los tacones de eva yo soy beti la fea la costena y el cachaco entre otras jorge enrique al día de hoy cuenta con la edad de 54 años directamente desde cuba llega a marta picanes que le interpretó a doña amanda gonzález viuda de aristizabal esta es una actriz como ya lo dije anteriormente cubana quien al día de hoy cuenta con 75 años de edad con larga trayectoria en la televisión su último papel en televisión fue en el año 2019 janet leer interpretó a carlota aristizabal viuda de dupont janet es una actriz estadounidense también venezolana de doblaje teatro y televisión es mayormente conocida por sus telenovelas las amazonas anita noterrajes y el cuerpo del deseo al día de hoy cuenta con 63 años de edad el úspera se interpretó a consuelo guerrero y a graciela de odonnell el luz es una actriz y modelo venezolana fue miss venezuela en el año 1976 por 36 horas ya que luego renunció a la corona para casarse al día de hoy esta actriz cuenta con 64 años de edad en ese entonces había gran presencia de actores venezolanos en las telenovelas mexicanas es el caso de eduardo serrano que interpretó a emiliano contreras eduardo serrano es un actor de doblaje cine teatro y televisión ya lo dije venezolano director de teatro y también hace locución quien al día de hoy cuenta con 80 años de edad alexa cut interpreto a dulce maría contreras alexa es una actriz con un rango de edad entre 40 y 50 años de edad habla inglés español y portugués tiene habilidades para la actuación y también para la presentación de la televisión así lo sea el día de hoy caridad moret o si no le suena pues les digo que es cachita esta fue interpretada por isabel moreno actriz cubana de teatro cine y televisión quien al día de hoy cuenta con 80 años de edad ro ro roberto mol interpretó a alejandro reyes mejor conocido como don pollo roberto es un primer actor de cine teatro y televisión actor de doblaje y profesor de actuación peruano con nacionalidad también venezolana quien al día de hoy cuenta con 74 años de edad gabriel parisi interpretó a william o don el guerrero mejor conocido como billy gabriel es un actor venezolano el día de hoy luce así lejos de las pantallas daniel fabius interpretó a tomás o don el mejor conocido como tom el jefe de la familia de los o don el cristian tapan interpretó al padre francisco cristian es un actor colombo mexicano conocido por su participación en diferentes novelas colombianas y mexicanas quien el día de hoy 50 con 50 años de edad mil y mil y ruperto le dio vida a ambar barros ambar en la telenovela luchó luchó hasta recuperar a su hija puesto que se le iban a quitar debido a que no tenía buena reputación y trabajó en lugares no permitidos para la crianza de su hija así luce al día de hoy siendo solo un adolescente andrea loretto interpretó a ángela barros mejor conocida como angie al día de hoy esta actriz así luce hija de flor núñez también actriz cabe destacar que se encuentra retira retirada de las pantallas y dedicada a su familia así de en el año 1960 yadira santana interpretó a mercedes cabe destacar que esta es una actriz y chef venezolana con larga trayectoria en la pantalla chica quien ya y huelos interpretó a guadalupe izquierdo quien ya es una actriz cantante y conductora de televisión mexicana hija el famoso mago chen kai esta actriz el día de hoy cuenta con 48 años de edad luz bárbara de la caridad moreto lucecita fue interpretada por michelle monterola michelle es una actriz mexicana de cine y televisión quien ha desarrollado gran parte de su carrera artística en colombia el día de hoy cuenta con 42 años de edad guillermo valiente mejor conocido como el gran memos fue interpretado por sabas malaber sabas es un actor que hasta el día de hoy así luce esta es su actualidad jaskin santalucía interpretó jesús mejor conocido como chucho jaskin es un actor y cantante mexicano hijo de la también actriz laura león jorge alberti interpretó a federico o el fresa jorge es un actor modelo y productor puertorriqueño señoras y señores quien el día de hoy cuenta con 45 años de edad julio cesar alzugar y fue interpretado por rodolfo jiménez rodolfo es un actor modelo y conductor de radio y televisión mexicano quien así luce al día de hoy nacido en el 1972 maite vilán interpreto a verónica ferrán maite es una actriz nacida en cuba que ha interpretado novelas en inglés también en español al día de hoy cuentan con 52 años de edad raúl izaguirre interpretó a rafael aristizaba jr ese es un actor de cine teatro y televisión actualmente radicado en los estados unidos así luce al día de hoy william colmenares interpretó adonis o el perro guardián este william es un actor director productor y cineasta venezolano quien así luce al día de hoy plutarco esteban madrid fue interpretado por steve trot actor venezolano quien así luce en la actualidad marta mijares interpretó a la licenciada selby de delgado marta es una actriz venezolana de larga trayectoria al día de hoy así luce gabriel traversal interpretó al detective maldonado gabriel es un actor estadounidense también nicaragüense director de televisión escritor cantante compositor pintor y fotógrafo de 59 años de edad sabier coronel interpretó al inspector garcía sabier es conocido como un actor de televisión teatro y doblaje ecuatoriano en la actualidad se radica en la florida con 63 años de edad nelson días interpretó a filemón pérez así luce nelson al día de hoy por último tenemos a rubén camelo quien interpretó a roque izquierdo rubén últimamente se lo ha visto aparecer en series como como dice el dicho y la rosa de guadalupe chau chau Chau.